Dos temas muy importantes, David. El primero, quejas económicas. Voy a comenzar con eso. Pagué el mes de abril, mayo, cerca de mil dólares. Por irresponsable, está bien, pues. No matriculas tu auto dos años, ¿qué quieres? Tienes que pagar. 937 dólares. Pero por Fibiriche, está bien, pues. Ahora, vuelta, le quiero vender al carrito. Ahora, vuelta, tiene que pagar 100 dólares más. ¿De qué? De lo que no ha matriculado el auto. Yo digo, pero si ya pagué casi mil dólares. No, dice que es un gasto extra. Por la calendarización en la Agencia Nacional de Tránsito. Ya te cobran la multa. La mora y 100 más. Dicen que el alcalde de Loja va a caer, va a caer por la cantidad de multas, multas como en Miami, por exceso de velocidad. David, 121 dólares más, exceso de velocidad, parque Bicentenario. Te digo, pero yo ni he dicho ni he hecho nada. No, no te mandan, no te mandan la evidencia, no te notifican a las 24 horas, a las 48, a las 72. Tienes que pagar exceso de velocidad, parque Bicentenario, 121 dólares. Para que pueda también vender su auto certificado. ¿Cuál es su estado civil? Divorciado en la cédula. Unión libre como tres veces. Tiene que ir al registro civil y sacar certificado de divorcio. Seis dólares. ¿Ah, sí? Sigue sumando. Y tiene que irse a la Agencia Nacional de Tránsito para la... Para la... Calendarización. Siete dólares más. Y los compañeros siguen pidiendo colaboraciones para rifas, para hornados solidarios y para sorteos. Ya no se puede. Ya, por Dios, ya... Arrepentido estoy. Ya que pase diciembre, oye, no, te juro. No, y vienen, y que una rifa. Y otra rifa. Y el amigo secreto, ocho dólares. No jodan más, ya, ya. No jodan más. Por un lado. No vendrás con rifas. Y el boletito para... Se casa mi hija. Y estamos organiz... No. Te juro, oye, y... ¿De dónde pecatamundi? Por un lado. Por otro lado. Hoy, los compañeros, presentamos esta mañana las muestras de heces pecales y los orines. Es la toma respectiva de la sangre para conocer si hay, no sé, VIH, colesterol, triglicéridos, presión alta, diabetes, parásitos, sífilis. Dios no ha de permitir. Eh, gonorrea, chancro, sigocha. Que son enfermedades venerias. Espero que la Supercom no nos sancione por esto. Te agarro una buena cifles a ver cómo... Cómo te va. Es jodido. Ah, también las mediciones de la visión. Que te dicen, ¿no? Uno setenta y cinco en el ojo izquierdo. Uno veinticinco en el derecho. Usted está ciego. Tiene astigmatismo. Es miope. Todo bien, ¿no? Cuando te acercas, el optómetra es, ¿no? ¿Sabe qué? Entonces, unos lentes. ¿Cómo quieren los lentes? Verá. El material más liviano que tenga. Todos aspiramos eso, ¿no? El material más liviano que tenga. Fotocromáticos. UV. Con un estuche, por favor, con filo de oro. ¿Cuánto? ¡Seiscientos setenta y cinco dólares! Hay que comprar en vista para todos a treinta. Unos de aperro. Es que es así. Cuatrocientos dólares cuestan los... Los del señor Dávila también cuatrocientos dólares. Pero vos nomás eres de treinta dólares. Señor Ceballos, cuatrocientos dólares. Los lentes. Quieren marco de titanio, fotocromáticos. ¿Cuánto costaron los suyos? ¡Trescientos, pero en combo! ¡Trescientos, pero en combo! La señorita novia, usted, en combo, trescientos y pico. Y después te dicen, ¿qué haces con la plata? El dineral que ganas, ¿qué haces? La solución que le da el señor Rabin. ¡No procreen! Un poco más y córtense. Para que se dediquen solo a leer. Pero es que esas son las soluciones. ¡No procreen! Conviertas en eunucos. Y con eso, una tentación menos y un gasto menos. Y creo que lo voy a... Lo estoy pensando, Esteban. Aurelio José Dávila, la voz de oro de Ecuador. ¿Cómo estás, Aurelio? No, no se confundió. La voz de plomo soy yo. Me confundí con... Lalo Duarte. Con Palau Duarte. ¿Cómo te va, Aurelio? Un tema muy interesante, Luis Miguel. Buenas tardes, Javier Omar. A su compañero de la audiencia, buenas tardes. Yo sugiero un tercer tema, Luis Miguel. Ponga atención. Pablito compró lentes ya, ¿no? Ya compraste lentes, los adquiriste. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 pesitos, pero material de aperro, a decir. No han de ser fotocromáticos. De gana me van a hacer enojar. Ahí está, vean, vean. Entonces, el tema... Cógele de, Iván. Lentecitos de 100 pesos. ¿Qué dice ahora? Este es el tema que sugiero tratar... De hecho, llega a la administración una encuesta de 38 páginas. Ya. Llamemos al público, que el público esté llenando. ¿Qué bestia oye es una...? Nosotros preguntamos y el público va a dejar. ¿Le parece bien? ¿Ah? ¿Qué dice aquí, no? Primera pregunta. Dice instrucciones, una hoja que no va a leer. Pero dice... SOC, ISTAS 21, versión 2, cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Versión media para empresas de 25 y más trabajadores. Adaptación para el Estado Español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague. ¿No? Es lo último en psico... Sí. ...pedagogía, psico-sociología. Psico-agüeladas, exactamente. Entonces, primera pregunta. Vamos con un cuestionario. Primera pregunta. Permítame, Aurel. Ya. En primer lugar. Prétez fuera para ir llenando lo que la gente conteste. Nos interesan algunos datos sobre ti y el trabajo doméstico familiar. O sea, te tutean de trado. Uno. ¿Eres hombre o mujer? Esto es discriminatorio. Seis. Todavía no. Mira la pregunta. ¿Eres hombre o mujer, Javier Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? Es la segunda. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien. Luis Miguel, Aurelio, Roberto, Lucio. Amigos oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Continúa. No, porque el cuestionario te puede llevar este y el siguiente programa. ¿Qué podemos quemar tiempo tranquilamente en dos programas? Y tiene que estar mañana. Dice tres. Indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad. Señala únicamente una opción. Administrativo, uno. Operativo, dos. Cuatro. Indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala únicamente una opción. Uno. Responsable de establecimiento, gerente, jefe, jefa. Dos, gerente. Tres, director administrativo. Cuatro, comunicador. Cinco, locutor. Seis. Ya no veo qué dice aquí. Diez. Seis, siete, mensajero. Ocho, asistente administrativo. Nueve, administrador. A, telefonista. Secretario. A, contabilidad. Cinco. Realizas tareas de distintos... Pero vamos contestando, pues. No, pero... Son, creo que ochocientas preguntas. Ochocientos tres, exactamente. Un momento. Ah. A mi hijo le voy a decir que me... Que me digan... No, no, que... Que es artera, ¿no? Como dicen... Que es artera, sí. Como dicen los colombianos. Y acá hay otro, ¿eh? Ah, dos o uno es cierto. Aquí dice... A lo largo de su vida, pregunta uno. Este es el OMS Assist B3.0. Es lo último en psicopedagogía, psicosociología. Lo último en aprehensión ocupacional, psicoanalítica, filética, pilimpimpética. Dice, pregunta uno. Ah. A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oiga, Pablito, esto. A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Pero sin mentiras. Pero ¿por qué? Ah, ya, ok. Tabaco. Ah, tabaco, cigarrillos, cigarrillos, habanos, tabaco de mascar, pipa, etcétera. Sí. No te vayas. Yo también sí. Usted también sí. Dos. Bebidas alcohólicas. Cerveza, vino, licores, destilados, etcétera. Sí. ¿También no, Pablo? Sí, ¿no? Aquí se va complicando ya la cosa. Toda una vida. Aquí se viene complicando la cosa. Sí. Cannabis. Marihuana, costo, hierba, ashis. Sí. Pablito, sin mentiras. ¿Alguna vez? Dice. ¿Qué sí? Alguna cosita. D. Cocaína. Paréntesis. Coca, farlopa, crack, base, etcétera. Sí. Sí. Aquí se complica más todavía. Eh. Anfetaminas u otro tipo de estimulantes. Speed, éxtasis, píldoras, adelgazantes, etcétera. No. F. Inhalantes. Paréntesis. Colas. Gasolina. Nafta. Pegamento. A ver, déjame ver. Claro, pues sí. Cola incluye, ¿no? No, la cola es el pegamento, pues. No, pero no incluye la... No. No, no, no. No tengo un zapato en la casa. Sí, pero no, 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 no inhalas hasta marearte. Ahí ya está. Dice. G. Tranquilizantes o pastillas para dormir. Valium. Diazepam. Tranquimacin. Alprasolam. Xanax. Orfidal. Lorazepam. Rapinol. Roitnol. Sí. Pastillas para dormir, sí. 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 Vamos a ver. Aguante, aguante. Es una presión. Déjenme, ya, ya, ya se les va a dar. H. Alucinógenos, LSD, ácidos, ketamina, PCPZ. No. I. Opiáceos, heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina, petidina. Hablemos de lo que conozcamos. Endorfina, dice. Esas son, tengo entendido... Morfina, no, no, no. No, no, las endorfinas es la secreta el cuerpo. Sí, así es. No, no, pues no. J. Otros, especifique. Ahí pongo hongos. O sea, aquí se va a detectar a todos los mariguaderos y coqueros que pueden haber. Es el objetivo. Pero la ventaja es la siguiente. Que si uno contesta todo o no, se acabó el examen. Lea abajo, vea. Y si contestas con la verdad, de pronto te pueden decir gracias. Ya nos va a contar Javier lo que se hace en Estados Unidos hace dos décadas, ¿no? Para aplicar a un trabajo. Ya, y la siguiente más larga, porque ya aquí piden si consumen o no. Aquí ya piden cantidad, puchas. Entonces, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos tres... Hijo, vamos a quedar en evidencia. Algo, algo que me sorprende a Aurelio, porque hoy nos fuimos a los chequeos médicos, es la cantidad de venezolanos y extranjeros. Creo que es más fácil conseguir trabajo siendo venezolano que siendo ecuatoriano. Me parece que estamos en desventaja. Debe ser por la excelente atención al cliente y porque cobran poco. Los venezolanos tienen trabajo garantizado. Donde voy, están. Ya no encuentras ecuatorianos casi. Debe ser porque cobran menos. Y porque la atención al cliente debe ser de primera. Tú sabes que lo extranjero siempre será mejor. No, no, no es esto xenofobia, no. Pero me ha llamado la atención ver casi todos los empleados eran venezolanos. Digo, la empresa de pronto es venezolana. La doctora que nos sacó la sangre, cubana. El venezolano sí le va bien acá. Digamos, tiene el trabajo, que eso ya es bastante, ¿no? Eso ya es... Aurelio, no sé si has percibido eso. Yo hablaba, conversaba con la doctora que me hizo el electrocardiograma. Y ella era venezolana, su esposo, en cambio es abogado. ¿Venezolano también? Sí, que no podía trabajar como abogado acá porque obviamente no tiene el título para poder crecer. Y me decía que ella está feliz aquí en el país. Me decía, tengo trabajo. Tengo para comer para mi hijo. Allí en venezolana me decía que no. Y esa gente trabaja sol y sombra, como todo migrante. No puedes darte loco de quedarte a dormir, de pegarte los tragos, de llegar tarde. Tienes que conservar tu trabajo, aferrarte a ir con uñas y dientes. Pero veo cada vez más venezolanos trabajando. Claro que también hay venezolanos que prácticamente mendigan, ¿no? También es cierto. Que te venden helados, que te venden caramelitos, que te venden rosas, que te venden... Como dicen en Colombia, maricada, ¿cierto? Me alegro, de verdad me alegro porque ser migrante es bien triste. Es bien triste abrirte paso en tierra ajena. Y me dicen también que los venezolanos y colombianos servicio al cliente es otra cosa. Hasta te coquetean, te guiñan en lo... Hoy ya está guapo, me dijeron. Lógico. Es otra cosa. ¿Cuál ha sido nuestra lucha? Lo extranjero. ¡Siempre será mejor! Por ejemplo, la señora Tassi... La señora Tassi... Esteban, la señora Tassi... Cuando alguien cuestionó... ¿Y por qué la señora Tassi está de... De... De directora... De la radio pública? Esa conoce más que los ecuatorianos del país. Y ha de ser cierto. Ah, ¿así? Y ha de ser cierto. Le preguntas a Esteban. El intelectual de más alto nivel en el Ecuador. José Hernández, colombiano. ¿Ah? ¿Qué haces ante eso? Agacha la cabeza y sigue caminando. ¿Qué haces, teurejo? Claro, pues. Y si... Yo creo que influye mucho que el Ecuador sea un país hospitalario. Por la moneda que tenemos, ¿no? Y además, como yo digo... En el país de los tuertos, el ciego es el que manda. O es al revés. En el país de los ciegos... El tuerto que manda. Estoy, digamos, desexpreso lo que veo, ¿no? Ay, ay, ay. La hija de Sharon, ¿ah? Es bonita la hija de Sharon, Aurelio. Sí. Javier. Sí, sí. Bonito. ¡Huerazo tiene la chica, ¿no? Mírale, sí, sí es bonita. Jovencita. Aurelio, que usted da vida en el mundo. No, pero no te vas a poner a... Ve, Javier, lo que está haciendo. Llenando el... El cuestionario. El cuestionario. En horas laborales, Aurelio. Estoy oyendo, Luis Miguel. Pero ya estás igual que la Sol. Puedes escribir... Con el espero, chatear, escuchar y hablar. No estoy chateando, está mi computadora cerrada y mi teléfono a un lado. No, pero por un poquito de respeto elemental. Por lo menos menos a los dos. Entramos así a ciegas. Emelé campeón, ¿no? Yo creo que Emelé tiene las mayores opciones para ser campeón. Algo de posibilidades recuperó el equipo de Delfín con el gol que marcó el final. Pero va a ser difícil. Emelé está en un mejor momento futbolístico. Es más, futbolísticamente. Lo fue en el partido de ayer. Y además la recuperación de Emelé se debe a la solvencia que le ha dado Paredes de Guau a una defensa. Para mí son los pilares fundamentales de esta levantada de Emelé. Treinta y seis años con Guau. No me equivoco, Germán. Sí, sí, han hecho un muy buen trabajo. Lo mismo que los dos volantes centrales. Osvaldo Lastra y Fernando Gaibor. Lastra volvió para ser titular y ser un jugador gravitante en Emelé. Lo mismo el caso de Gaibor. Esta debe ser la mejor temporada de Gaibor. Buen jugadores, Fernando Gaibor. Es buen jugador. Es bueno. Monjito, Guagua. Sigue los pasos de Iván Hurtado, ¿no? Comenzó Guaguito. Y se va a retirar a los 45 años. Y como en el país de los ciegos del tuerto es el que manda Aurelio. Aquí puedes jugar hasta los 40. Walter Rayoví un año más. Norberto Araujo un año más. Ya vuelve el Ramberbera. El Neyser un año más. Dicen que vuelve también el Pancho Ceballos. El papá, ¿no? Ahora, ¿a qué obedece esto? La preparación física. De primero. Siglo XXI. Hoy se prolonga más la vida útil del futbolista. Dígame un jugador de los 60 que jugó hasta los 35 años. No, sí jugaron hasta viejos. Polo jugó hasta los 38. De los 60, digo. Por eso. Polo debutó en el 60. Jorge Bolaños también jugó. O sea, que en los 60 haya sido más de 35 años. Jorge Bolaños jugó con una barriga, pero de... Claro, en día de Portavilla. De enero. Bueno, pero eso ya poco exigente. Yo sí creo que la condición física es esencial. O sea, el fútbol profesional no da para que te presentes en la cancha con una... Ronaldo con una barriga de embarazada. Pero Ronaldo ya retirado. Pero mal, pues. Pero mal. En el Corinthians ya con barriga. Ya era ridículo. Ya era ridículo. Por lo menos mantente flaco, mantente delgado. Polo, Jorge Bolaños. ¿Quién más jugó hasta veterano, veterano, veterano? De los buenos jugadores. El Tito. No, el Tito no tanto. Sí, el Tito jugaría hasta los 35, 36 años. Claro. Se retiró veterano en la Católica. ¿Él debuta en qué año, el Tito? 60. Igual que el Polo. Y se retira el 74. 73. 74. 73 creo que se retira. No, 74 juega la Copa Libertadores. El Polo Carrera, el Tito, exagerando, 33 años, exagerando. ¿Qué va a ver? Sí. Estaba pensando más en... ¿Por qué Héctor Morales? El Chanflet también jugó con una barrigota. Washington, el Chanflet. Yo los vi. Mira, mira, incluso... O sea, aquí Macías y Lecaro fueron un poco veterano de retirarse. Esos también años. David Bravo ya jugó gordo. David Bravo. Trotando, tocando la pelota. Pero ya jugaba gordo. Que tenía, además, ¿no? Esa tendencia a engordar. Ya el último tiempo de David Bravo ya lo jugaba gordo. Por día. Gordo. Título de la red se retira de 31 años. Del 43 es Título de la red. ¿Del 43? Sí. Título de la red de 31 años. Ah, joven, ¿no? Relativamente joven. ¿Cómo se llamaba el Lecaro? ¿Cómo era Vicente Lecaro? Vicente Lecaro. Luciano Macías. Vicente Lecaro juega hasta el 72. Spencer. No, Spencer se retiró. De 36 años, al menos. Ve. Spencer se retira también ya de 35, 36 años. No, pero, 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 Spencer es de 37. Claro, hubiera cumplido 80 años. Se retira él 72, 35 años. Y le fue más o menos en Barcelona. Le fue bien, relativamente. Ahora, lo de... Pero, digamos que Spencer, del fútbol de alto nivel, que era alto nivel Uruguay, el Peñarol, se retira 33, 32 años. Pero jugó Libertadores con 35. Sí, sí. Perico León también tenía una barrigota. Pero son cracks. Son cracks. Son cracks. En cambio, ahora, el que menos son 35 años. Dependiendo, pero dependiendo de, de su carrera. De cómo se haya cuidado. Más que de su capacidad, de cómo se haya cuidado. No, no creo tanto, Aurelio. Porque hay jugadores que se han cuidado. O sea, que han sido profesionales, pero que ya... Ya no. El, el, el nivel no les alcanza. La vigencia de Walter Ayobi está relacionada, por supuesto, con sus condiciones físicas, con su cuidado, pero también con su capacidad futbolística. Yo no me voy a olvidar el partido que juegan Guayaquil City y Liga, que tú vas de haber visto en el Estadio Capuel, le agarró el pobre Jonathan González. La balita. Ah. El balín. En, 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 en ataque Walter Ayobi. Lo superó a Jonathan González, que debe tener, ¿cuántos años, González? Unos 15 años menos. Bueno, sí, pero bueno. Unos 15 años menos. Bíblicamente, no sé cuántos. Unos 15 años menos. Un 25 tendrá, bíblicamente, Jonathan González. Ya. 15 años menos que, que Walter Ayobi Coros. Entonces, Walter Ayobi se mantiene, sobre todo por sus cualidades, o sea, por su capacidad futbolística. Pero yo tengo el caso, por ejemplo, de eso, no. Pongamos un caso más. Michael Jackson Quiñones. Sí, Juan de Locas. ¿Cuántos tiene? Michael Jackson tendrá 21 más, eh, unos 32 años. Pero no, con 32. Sí, 32 juegas. Con 32. No, no, no. Entonces, dígame otro veterano. El tema es tener 38 y seguir jugando. El Nacer. El Nacer Rasco, bueno, pero el Nacer Rasco es un crack. Ya, pero, eh, a eso te digo. O sea, para llegar a jugar. No, no es un crack Nacer Rasco. No, fue. No, por eso, fue un crack. No, no, a eso me refiero. O sea, fue un crack. Sí, sí. Fue un crack, pero ¿por qué sigue jugando? Porque algo le queda. Pero no porque. Pero, por ejemplo. Fue una condición física excepcional. Te pongo un caso. Johnny Valdión jugó este año en clan juvenil. Y Johnny Valdión no es ninguna figura, nada por el estilo, no. Jugó. Iván René Valenciano jugó con 250 libras. Vino a jugar acá en el Ecuador, que un tratado. Con 250 libras jugó. Pero era un delanterazo. Usted en su época fue un delanterazo. No, pero vino ya un barrio. Claro, claro. Con el nombre. Pero fue un delanterazo, Iván René Valenciano. El Eduardo Hurtado jugó hasta los 40 también. A mí me parece que para llegar a jugar a esa edad, debiste ser un jugador. ¿Qué hicieron, crack? De ciertas condiciones. No, pero ya retírate. Capurro. 41 años creo que. Y jugaba en la Serie B. Pero ya no. Fíjate lo que decía aquí el otro día, por eso a leer. Gustavo Figueroa, 39 años. No, y eso que el Gustavo es delgado. Y se ha cuidado. Profesional, siento. Pero no, pues. Segundo Alejandro Castillo. Pero si yo ya no vuelvo a Lindor con los vagos, te juro. Ocho años inactivo. Pésimo cuidado profesional. De la sub-20 de Ecuador en el Mundial del 2001. Activos Félix Borja, Jorge Guagua, Castillo. Félix Borja, lo que quedaba. Marco Mosquera también. Ah, Marco Mosquera, perdón. Tiene razón. Javier, lo que quedaba del Félix. Daniel Viteri también está, por ejemplo, el arquero. Félix Borja, no puede ser. Mira que ya Félix Borja en el Nacional en este año. Casi ni actuó. Tuvo muy pocos minutos. Jesús Cordóñez, sin ser ningún crack. 33 años tiene tu crack. No, pero 32, 33 todavía. 34 todavía. Cristian Lara. Pero es el diablito que es México, ¿no? Señor Mariachi, Lara estaba todavía jugando en México. No, ya no. Ya no. Ya no le irán a contratar. Ya no le contrataron. O sea, me imagino que si Lara no quiera retirarse, ¿en dónde estará su destino? No, en la Serie B. Claro, me imagino que irá a la Serie B. El Lucho Granda me dijo clarito, ¿ve? El año 91 se retire el Lucho. Pero es diferente época, Luis Miguel. El Lucho dice, año 91. Sí. Deportivo Cuenca. Ya le estaba robando la plata al fútbol. Le estaba robando. O sea, pero él fue honesto con él. El 91, ¿qué edad tenía el Lucho? Tenía 22, el 77. Claro, del 55 al 91, tenía 36 años. Le estaba robando al fútbol. En el Cuenca, ¿dices? Claro, hay certeza, Lucho Granda. Yo la última imagen que tengo de granada. Macará. Es Macará. No, pero Cuenca se retira. ¿Tú te recuerdas de... ¿Tú viste o relataste el partido de la expedida de Salas de Ambrosi? No, no, no. ¿No viste vos? No, no, no estuvimos aquí. Estábamos en Estados Unidos. Ah, ya. ¿Te acuerdas? Ulises de la Cruz. Pregunta a la gente. Le hacía volar a los... Y Ulises ya de 40 y pico de años. Porque Ulises sí, o sea... Pero entre panas. No, no, pero... Sí, entre panas. Pero, por ejemplo, estaba Berrueta, por si no caso. Robiño le retiró a Ulises. ¿Dónde le retiró? De la alta competencia, de la selección. No, no, exactamente. Porque Ulises de 35 años, más o menos, no. Ya tienes que irte. A menos que seas Loto Armatios. A Olo Maldín. El Conejo Pérez. Tiene 44 años. Sigue, sigue tapando. Sigue tapando para el Pachuca. Pero está tapando. ¿Qué quieres que haga? Pero no. O sea... El Conejo Pérez fue seleccionado mexicano. Arquerazo. Arquerazo. Pequeño. Pequeño de esta altura. Está atajando. Acaba de atajar el Mundial de Clubes. Pero porque se ha cuidado de toda su vida, pues. Claro, y el puesto es otra cosa, ¿no? Hay que ser también. Y él es medio pequeñón, gordito. Claro. Sí, sí, sí. No es 75, 77, medio el Conejo. O sea, sobre todo un poco pequeño para el puesto, ¿no? Y Lucho Granda dice, con lágrimas en los ojos, cuando se pega los tragos, el 91 me retiró el Pichi Escudero. Sí, verdad. Yo me acuerdo de ese partido. ¿Qué ves? En el Bellavista. Yo ya... Se daban las vueltas. ¿Por qué Bellavista? En el Bellavista fue. No, con Macará. Jugando, jugando para mí Lucho Granda. Yo recuerdo... No, en el Cuenca. Yo recuerdo un partido en el Macará-Lucho Granda. Macará-Barcelona, el Pichi Escudero, lo destrozó. No, no. A ver, precisa bien ese dato, Aurelio. Mira, yo estoy casi seguro que fue en el Macará. Puede ser, puede ser. Y ahí Aurelio nos va a verificar. Pero, ¿qué dice Lucho? Me daba las vueltas. Me basurió. Me adelantaba la pelota. Yo me agarraba la espalda porque ya no daba... Me retiró del fútbol. Ya tiene Club Cristian Arapa en 2018. ¿Ah, sí? ¿Serie A o Serie B? Serie B. A la Liga. ¿Ves lo que te decía? Serie B. Club Juvenil. Ya. Bien. ¿En dónde van terminando su carrera? En la Serie B. Paraditos. Pero hay una cosa. Yo te digo... Tomando en cuenta lo de Neyser... Es un aporte. ¿Sabes quién fue la segunda figura de técnico ministerio en esta campaña 2000 para el ascenso? ¿Sabes quién fue? Claro, el brasileño. Fabio Renato. Fabio Renato. ¿Qué mal estar el fútbol ecuatoriano? No soy fútbol ecuatoriano. Es en todo el mundo. ¿Qué pasa esto, pues, Luis Miguel? Juegos viejos que van a su equipo de Zamora o ganarse dos mil pesos mensuales. Juan Sebastián Verón, ¿no? Yo le pregunto, Fabio Renato, ¿dónde diablos puede ganar dos mil dólares mensuales? Sí, pero no te habla muy bien del nivel competitivo. Incluido en Europa, ¿no? O sea, que le alcance a Fabio Renato. Yo no lo quiero retirar. ¿Quién soy para retirarlo? Buen jugador, buen delantero. Buen jugador, buen delantero. Pero para ser un jugador trascendente, goleador todavía en la Serie B, con todos los problemas incluso que ha tenido, porque no estoy faltando a la verdad, ha tenido problemas personales por los cuales hasta ha salido a determinados equipos, ¿o no? Sí. El flaco Paz y Miño, el Carlos Ron jugaron, pero ya eran suplentes de los suplentes. El 89. Ahora, claro que también es entendible para el billetito, ¿no? Lo que pasa es más lo viente, caen unos dos, tres, cuatro mil dólares. El flaco Paz y Miño le afectó a la lesión en muchos, no me acuerdo. Pero por eso hay que retirarse temprano, pues. Estás lesionado, retírese. Pero el flaco, para mí, prolongó mucho la carrera igual que Carlos Ron. Pero ya eran suplentes, eran ya testimonios vivientes de una época grande, de una época lúcida del Club Deportivo Nacional, pero ya no tenían nada que hacer. Y si estás lesionado, tienes que abrirte. Tienes que retirarte, ser honesto contigo mismo. Ahora, yo les entiendo. Triste ha de ser, Aurelio. Eres crack del fútbol ecuatoriano. Y mañana, qué sé yo, a la Plaza Grande. A estar con los amigos del barrio. Hay que tratar de prolongar, pero a lo máximo. A mí me parece que lo que detiene seguramente a muchos jugadores es, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Y además, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué sé hacer? ¿Qué actividad? Además, ¿qué actividad económicamente me puede generar? No los mismos ingresos, pero un nivel de ingresos más o menos, como para mantener el nivel de vida. Yo creo que por plata, si estuvo bien invertido, bien ahorrada, a Nese no le va a faltar para toda su vida. No sabemos. Si estuvo bien invertido, bien ahorrada, no le va a faltar. Pero no sabemos. Pues digo, a Nese le caigan 3 mil dólares mensuales. Es harta plata. 2 mil 500 mensuales. Es harta plata. Al menos no se come la plata que ahorró, pues. No me sorprendería que Nese el próximo año juegue en el Clan Juvenil, juegue en Puerto Quito, juegue en el América. No me sorprendería. Bueno, ahí está bien. En el barrio también. Por ornado y cerveza, bien. Pero ya en alta competencia, Aurelio, no. No, y los clubes ya deberían decirle. Si no, ¿qué es la nostalgia? Es ese sentimentalismo, ¿no? Que siga jugando, porque es símbolo del equipo. Y si da pena, al hincha le da pena. Al hincha le da pena. ¿Sabes quién prolongó su carrera? Pero fue un crag hasta el final. Y van hurtados. Ese es un caso excepcional. Va a Colombia, bicampeón con el Nacional de Medellín. Viene al Quito, campeón con Sociedad Deportiva Quito. Y capitán y el que organizaba la defensa. Lo de Norberto Araujo hasta aquí, Aurelio. Pero, por ejemplo, otro viejo siendo arquero. Giovanni Barra. No, pero el arquero es otra cosa. Pero fue al Quito a hacer un aporte. Sí, claro. El Nacional le retira ya por viejo a Giovanni Barra prácticamente. ¿De 35 le retira al Nacional? Sí. A ver, el debut en... Tenía, él tenía 20 años del 89. O 19 años del 89. El Nacional le retira, el 89, 19 años. O sea, del 70. El Nacional en el 2007 le retira de 37 años a Giovanni Barra. Y va a hacer gracias. Y fue a hacer un aporte al Deportivo Quito. Sí, claro. Bicampeón. Bicampeón con el Deportivo Quito. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en dónde va a jugar Norberto Araujo? ¿Va a jugar en la Serie A o en la Serie B? Porque él dice que quiere jugar. El deseo de él hasta los 50. Pero el sentimentalismo. No, es que los compañeros solo viéndole y tocándole ya... Pero en liga no se va a quedar. Entiendo que en liga no se va a quedar. Dile ya en redes sociales que no va a liga. Ya, en liga no se va a quedar. Pero él quiere seguir jugando. ¿En dónde va a jugar? Para Norberto Araujo. ¿Hay lugar en la Serie A o en la Serie B? Honestamente. ¿En la B? ¿Cuántos años tiene Norberto? 39. 38 y va para 39. Va para 39. Muchos. Lo del Iván Hurtado, sí. Iván hasta el final titular y jugador de buena estrella. Campeón, ¿dónde fue? O protagonista, ¿dónde fue? El Agustín Delgado. No, pero es que... El Agustín también influyó en la lesión. La lesión, claro. Porque hay que retirarse. Y el último... Has lesionado. Muchas gracias. Bueno, uno desde aquí lo dice con facilidad. Otra cosa es el drama de vivir. Necesitas de esa plata. Ojalá puedas jugar hasta los 50. Ojalá. Pero es que debe ser muy difícil cuando ganas... ¿Qué sé yo? 25 mil dólares. 25 mil dólares mensuales. Y llegue el final. Luego, ¿cómo? ¿En qué actividad tú puedes ganar 25 mil dólares mensuales? Una tiendita, un delicatessen. Es muy difícil. No, no. ¿En dónde vas a ganar 25 mil dólares mensuales? A menos que seas un ejecutivo. Un profesional. Que es un poco difícil. Gerente de un banco. El gerente de un banco, señor Lazo, ¿cuánto ganaba? Pero... Bueno, más que como gerente, presidente y dueño. Bueno, pero... Él no es gerente. No, pero él tenía un sueldo, pues... Pero un gerente te gana 15, 20, ¿no? Ya, por eso. Tienes que ser gerente de un banco. O un mega negocio. Pero un mega negocio. Un mega negocio. 25 líquidos todos los meses. 25 mil, pero para ti. No, yo voy a vender 25 mil y la mitad es para... No, no, 25 mil. Es la ganancia, lógico. ¿Qué negocio te dará 25 mil dólares mensuales? Tiene que ser un muy buen negocio. Entonces, yo me imagino que esa será una de las cosas más difíciles. Juan Sebastián Verón, ¿cómo le fue en la última etapa? Fue campeón en Argentina. ¿Fue o campeón de algo? Fue campeón. ¿Campión de la Copa Libertadores de América? Bueno, pero ahí tenía... El 2008 tenía... 2009, perdón. 35 habrá tenido. No, más 40 años. Bueno, Verón jugó hasta este año. No, te hablo ya del Verón de este año. Bueno, ya no. Ya no. Pero el símbolo, ¿no? La gratitud. Jugadores que... Ay, ay, ay. Jugadores que tú quisieras que nunca... Pero no tiene 42 años. O sea, fue campeón de 35 años. 35 juegas. 35 juegas, no hay problema. El Eduardo Hurtado también, ¿no? Eduardo Hurtado fue hasta los 41, 42. El viejo Capurro. Vistió la camiseta de la selección hasta los 39 años. ¿Y en dónde jugó? ¿En Grecia? ¿Y quién? ¿En el Grecia jugó Capurro? No, en Santa Rita. En el Santa Rita de Vinces. Sí, sí. Y qué velocidad de Capurro. Qué viejo, pero de los buenos. Tú ya desamarras a alguien, verás. Y a decir, no, pero en... En Italia Maldini jugó hasta los 50. ¿Por qué no puede jugar el Neisser hasta los 45? El pibe Valderrama, yo quería que nunca se retire, Javier. Ajá. Ya el Mundial 98 tenía 36 años. Le pifiaron ya en Colombia. Ya, retírate. Volvemos. Aurelio, ¿tú has escuchado algo sobre la entrada a Ambato? Sí, que... Que ya incluso el turismo va a disminuir. La Defensoría del Pueblo actuó ayer y obligó a tener que la empresa devolver la plata. No, no, te hablaba por lo de las multas de exceso de velocidad. Totalmente, totalmente. A la entrada de Ambato, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que en Ecuador rige una norma. Oirás. Que aquí en Quito no la cumplimos para nada, por si acaso. No la cumplimos, me incluyo yo. Que el límite de velocidad en la ciudad es de 50 por hora. Es el límite de velocidad aquí en todo el país, en ciudad, dentro de la ciudad. Yo me acuerdo de esta ley promulgó hace unos 3 o 4 años, más o menos. Ya saben que yo soy picado todo eso. Y un día yo iba por la 6 de diciembre, acá en el sector de Partido de Tumbaco. Y comenzaron atrás los carros de seguridad de algún ministro o de algún asambleísta. En ese tiempo era ministro y de esas asambleístas. Hacéme la sirena, ¡uh, uh! Aquí le habrá paso. ¡Uh, uh, uh! Aquí le habrá paso. ¿Y vos porfiado? Yo picado y porfiado, en pleno semáforo, ocupé los dos carriles para que no puedan pasar. Me puse, o sea, casi horizontal, digamos. ¿Y por qué? Me bajé y le dije, disculpe, señor, al chofer. ¿Ustedes saben que el límite de velocidad en la ciudad es 50 por hora? Ustedes deben dar ejemplo. ¿Qué te dijeron? Hágase un lado, estamos de apuro. Den ejemplo, caballeros, nada más. Cumplan las normas, cumplan las leyes. Entonces te pasaban por encima. ¿Ah? Te pasaban por encima. Claro, ya bajaron dos más de seguridad. ¿Pero caravana de qué era, dices, doble? Yo, ministro. Las únicas personas que pueden excederse el límite de velocidad son, obviamente... Patrulleros. Patrulleros. No sé si es a la entrada. Algo me comentaron hoy. Es a la entrada. Hay un radar a la entrada. ¿Quieren que vayas a 50? Porque eso dice la ley, Luis Miguel. Sí, sí, sí. No es que quieren. No es capricho del alcalde de Ambato. ¿Qué hizo el alcalde de Ambato? Concesionó a una empresa a que ellos manejen los radios y pongan los radares. El dueño de quien yo conozco, y ha estado en tus micrófonos, está podrido en plata. Está podrido en plata. ¿Con las multas? Claro. Y creo que él cobra el 10%, por si acaso. O sea, el manejo. La multa será 302, un salario mínimo creo que es. No, 370. 370. Él cobra 37 dólares por multa. En Loja le van a tumbar al alcalde. Porque se han ensañado, dicen, con las multas por exceso de velocidad. Yo tengo una multa por exceso de velocidad. Nunca me notificaron. Parque Bicentenario será consensor manual, porque ahí no hay cámaras. Lo tienes que pagar para después impugnar. Y vas a perder. Es una perdedera de tiempo eso. O sea, 50 kilómetros, a mí me parece que es una velocidad moderada. El tema es que no estamos, me parece, como que acostumbrados, no habituados, a manejar a 50 kilómetros por hora. ¿El límite de velocidad en la avenida oriental cuál es? ¿70? 90 debe ser. No, no, en la Simón Bolívar es 90. ¿Y en la occidental? También 90. 90. Porque hay ranares. Pero ahí te vuelan a 110, 120, 150, 200. Por eso, cuando yo sea alcalde de Quito, lista 69, subiré el equilibrio que sea 69. Porque hay ranares en todo lado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya conocemos los ranares, ya conocemos. Yo sé que hay radar en tal parte, entonces voy a 120. Me aproximo el radar. Baja hasta el momento, pasa hasta el momento. Mundo Deportivo. ¿Aló, buenas tardes? Buenas tardes. ¿Qué dice don Baldeón? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va a ir a mi pana? Bien, pana, ma. Vea, pana, yo quería opinar sobre este tema. ¿Qué pasó? Yo soy funcionario público. Este, chofer. Estaba viniendo de una comisión del Puyo. Y en la entrada de ambas, pana. Créame, pana. Incluso la fotomulta está 71 kilómetros. No es de exceso de velocidad como para matar a alguien. 370 dólares, compa. La ley dice 50. La ley dice exceso de velocidad, un mensaje de vino vital. Yo pregunto a algún asambleísta de los que aprobaron esta ley, ¿cumple con la ley? Pregunto yo, ¿cumple con la ley? Vaya usted, yo reto a cualquier ecuatoriano. Vamos en tres carriles. Javier Omar en tu carro, Luis Miguel en mi carro, yo en mi carro. A 50 por una chiles. A ver cómo la gente nos clave el pito. Apúrese, le necesitamos de apuro. Pero 50 sí es una velocidad moderada. O sea, sí es una velocidad moderada. Hay que decir moderada. O sea, es una... Sí, me parece que es una velocidad prudente, moderada. En Estados Unidos hay lugares en los que no puedes circular. Me parece que es a 25 kilómetros por hora. Pero si aquí en el subte del edificio entran a 80 por hora. Sí, sí he visto. Sí, verdad. Ah, y no te encienden las luces. O es que realmente debemos ser disciplinados. Acatar las disposiciones y la ley. Mira, acaba de llamar el señor, ¿no? Te dice 71 kilómetros por hora. No es para matar a nadie. Pero es que la ley dice 50. Porque bueno, hay sectores capaz que la vio oriental. Por lo que tú dices, capaz. Ajá. Pues sea 70 por hora. Digo, la ruta Viva es a 90. La Sibón Bolívar es a 90. La occidental es a 90. La autopista a la mitad del mundo es a 90. La del Valle a los Chillos es a 90. Mundo Deportivo. ¿Qué dice Loquito? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te saluda, Leonardo. Leo. Antes que nada, permíteme felicitarte a ti y a todo tu grupo de trabajo, viejo. Mil respetos y cultura general y es lo importante. Ayer intenté llamar y no pude. Si me hubiese gustado opinar sobre el tema que hablaban ayer sobre los políticos. Y es verdad, no. Lastimosamente, solo pagan unos y el resto nada. Y lo peor de todo es que la gente cree que los políticos que están detrás de ellos pueden ser mejores, sabiendo que la realidad es que son iguales. A ver, pero yo lo que pregunto es que alguien me diga exceso de velocidad que está bien la multa. ¿Te notifican o no? Deberían, entiendo que deberían. A mí no me han notificado. No, 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 no. Lo que pasa, Luis Miguel, que eso notifican a un correo electrónico. Cuando fuimos al partido de independiente. Sí, pero no he visto en mi correo electrónico. Buenas tardes. ¿Cómo está? Aurelio, es verdad, cuando se hace la revisión vehicular pide una dirección de correo electrónico y a esa dirección llegan las notificaciones. Pero no me han llegado. Busca en tu bandeja de correo no deseado. Por favor, Aurelio, Aurelio, ayúdame. ¿Cuál es la clave? Porque es de septiembre, es el mes de septiembre. No sé si es el 16 de septiembre. Espérame un segundo. Voy a entrar con su clave y voy a captar la pantalla para ver cuántos mensajes no leído tiene usted. A ver. Espéreme un cinco. Un poquito manejable. Oye, ¿y pudo el otro día reenviar ese mail o no? Me dice Edwin Calahorrano de Estados Unidos, 25 millas, yo dije kilómetros, ¿no? Es 25 millas por hora en zonas escolares normales. Escolar. 15 millas por hora en sitios de escuelas para sordos en Estados Unidos. Está bien. Hay lugares en los que tienes que ir realmente lento. Eso te da espacio. Mira. O sea, si aquí me dice a mí en el centro histórico, maneja eso, perfecto. Pero yo digo, en la Chiris, en la Panamérica, en la 10 de agosto, que se llama ahora Galo Plaza. Anda a 50 primero y te mandan al diablo. Y ese es el límite de velocidad, ¿en verdad? Aguante, aguante, Luis Miguel. Llamado. Llamado de policía. Alguien también. Espérenme, Luis Miguel. Deme un minuto. Entonces, ya, ok. Entonces, ya 50. O sea, lo que digo es lo siguiente. Eh, información de la... Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Aún no almuerza, pana? Hola. ¿Veas que hacen gozar, Luchito? Muy buenas tardes y a todos. ¿Y de qué se goza? Aquí gozándome, pues, oiga, de los jugadores retirados, de todos los jugadores. Verá, Luchito. Yo soy chofer profesional, 55 años. Y, créase o no, tengo 30 puntos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros entramos a la escuela de choferes profesionales de pichichis y nos enseñaron disciplina. Y eso que manejábamos los caritos viejos y todo esto. Pero vea, ¿qué pasó? Lo que dice el don Aurelio. Voy por la ciria y yo manejo un furgoncito pequeño nomás. Y uno vino ahí, hecho, fitipal de viejo de la B pequeña, me dijo. Pues, dale breve. O sea, uno queriendo respetar lo que dice el límite de velocidad. Lo que ustedes dicen es la verdad. Así es que un lindo programa, vea, siempre lo hacen gozar, ¿no? Especialmente a los que tenemos los años ya contados. Gracias, amigo. No, es cierto. Es cierto. Ahí ha pasado eso. Que hay días que a nosotros con ganas de joder a los que están a exceso de velocidad. Y me pongo a 50 y no dejo pasar. Y me mandan al diablo. Digo, respeta la ley. ¿Qué te vas a poner a discutir? Vago, vos tienes tiempo, hasta un lado, todo eso. General Amar, te pregunto a vos. ¿Cuántas veces al día tú excedo 50 kilómetros por hora? Varias veces. Pero vos dices que es moderada. Es que te digo, a mí me parece que es una velocidad moderada, pero no estamos acostumbrados. Yo varias veces también excedo los 50 kilómetros por hora. Te voy a decir que no. Obvio que los excedo. Acá mismo en la Avenida de los Iris. Se llega hasta 65, 70 kilómetros. Sí, 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 sí se llega a esa velocidad. Verito me pregunta si tengo 51 años. 49 nomás. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Sabes, Luchito? Sí llegan las notificaciones a su correo, pero no le llegan a las 72, sino que le llegan siquiera a los 4, 5 días. A mí me agarraron por la ruta viva, la verdad que 4 multas de 121 dólares. ¡Qué bestia! Pero no rebasé los 100 kilómetros, bueno, dije, 90, ¿no? Y yo creo que hago lo que la mayoría hace, que ya casi llegando a los radares pasamos la velocidad. Pero me han agarrado por 92, 93, 96, 95 kilómetros por hora en la ruta viva. Y esa supuestamente es una ruta que es directamente para el aeropuerto, porque a veces vamos atrasados y cosas así. Entonces, creo que sí deberían ser un poco más flexibles con esto. Oye, y en cuanto también dentro de la ciudad de Quito, la señalización es pésima, pésima. Porque hay lugares donde tranquilamente, me vivo en la Galo Plaza Plaza, empezando desde la Kennedy hasta llegar a la entrada del Comité del Pueblo. Y donde se toma a mano izquierda para entrar a la Rumiagüe, ahí tranquilamente se hacen hasta 3 carriles para coger un carril a mano izquierda y los dos que pueden ir rectamente con dirección a Parque Norte. Pero es mala la señalización, es una pereda para 4 carriles y solamente está marcado para 2. Entonces eso también es pésimo, es pésimo. Gracias, gracias a su participación. A ver, aparentemente la bandeja de entrada no está, en efecto Luis Miguel tiene 8.619 mensajes por leer. No, 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 pero revisa en septiembre. No, no, es que lo que pasa es que en el spam cada 30 días se borra automáticamente. Yo borro las... lo que pasa es que son... hay 8.000 y pico porque son de hace 10 años. No, no, 8.119 sin leer. Bueno, y no podrás ubicar, ya no hay cómo ubicar. No, porque si fue al spam, eso cada mes, si mi memoria no me falla, se va a borrar automáticamente. No hay manera de comprobar entonces, ¿no? Mira que dice... Pero yo no me acuerdo haber visto una notificación. Se te puede pasar por alto. Sí, puede pasarte. Pero es algo tan... tan importante que es difícil que se te pase por alto. Si no lo ves hoy, lo ves mañana. ¿Puedo subir a redes sociales cuántos mensajes tiene silencio, Rubén León? No, no subes. Van a decir que soy un tonto. No lo hagas. Mundo Deportivo. Aurelio Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para opinar sobre este tema, lo que decía el primer señor que con 70 no se mata con 40, si ya es peligro de muerte para un peatón. O sea, las límites de velocidad son de acuerdo a eso, perimetral, dentro del perímetro urbano y las que se vean en las ciudades. Entonces, eso tiene un estudio y todo eso, siempre que ustedes saben que las leyes que se aplican aquí son copiadas de otros países. Entonces, todo tiene un fondo. Y el otro tema es que eso de que dice Aurelio, de que le pitan y todo eso, es porque no somos educados todos. Si ustedes se recuerdan, el cinturón de seguridad hace no mucho tiempo nadie lo utilizaba. O sea, empezaron a multar con 40 dólares, me parece que era. Y ahora la gente apenas se ve al vigilante de tránsito en dos cuadras ya y ya está buscando a ver si está con el cinturón, pues del miedo, ¿no? Creo que es cuestión de educación. Otro ejemplo es cuando vamos de Estados Unidos. Un par de veces me ha tratado de manejar por allá. Se ve ahí cuando son ecuatorianos y todo eso. Eso es, se rigen a las reglas, mira a cuándo hay que, a qué kilómetro de traje hay que ir, se respetan los pasos de hebra, o sea, se meten en la cabeza cuando van allá que hay que portarse bien. Y eso hay que hacerlo aquí como en los cinturones, esa era mi opinión. Bueno, ¿hay que reconocer que somos salvajes? No, aquí somos mal educados, mal enseñados. Somos salvajes. Yo ya me memoricé el cinturón de seguridad. Ya tengo memorizado para siempre. Una cosa, dos ejemplos sencillos. Como acompañante, ¿no? Aquí nos cruzamos la calle en media vía, ¿no? Aquí en el chistito, aquí en el frente que pasa el Z, ¿está viendo? Me cruzo por media vía, sin ningún problema. ¿Y cómo debería ser? ¿Paso cero? A la esquina primero. No respeta los pasos cero. A la esquina. Pero no nos da la gana. Por eso, pues somos mal educados. El tema es que los vehículos tampoco respetan el paso cebra. No, 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 ahora más que antes, obviamente, pero si vos vas a hacer respetar. Subirte por encima del... No, 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 vos te quedas parado y el vehículo te... O sea, con prudencia, obviamente, no ojos cerrados y con espalda el carro. Con prudencia y el carro te para. ¿Por qué cruzamos en media calle? Es un ejemplo. Uno va a Estados Unidos y sí, ahí va a la esquina a cruzar. Otro ejemplo, la basura. ¿Cómo me duele a mí cuando en los buses de carros veo que lanzan cáscara de mandarina, por ejemplo? Lanzan. Pero van a Estados Unidos y no lanzan. Somos mal educados. Ahora, una pregunta que yo hago, Esteban, tú que has de corrido el mundo. ¿Los quiteños somos cochinos? Esta era una ciudad que tenía fama de ser muy limpia, no creo. No. Fama nomás. Pero limpia no era. La gente aquí se orinaba, defecaba hasta el día de hoy. Yo tengo más años que tú. El centro histórico era un desastre. ¿Pero usted me da la recolección de basura? No, no, yo te hablo de la conducta de los ciudadanos. ¿Somos cochinos? Sí. El quiteño es cochino, no hablo de Guayaquil, no vivo ahí. El quiteño es cochino, Javi, porque nosotros nos orinamos donde nos agarran. A mí un día me reprendió un colombiano. Me dijo, oiga, en su ciudad la gente se orina y se defecan donde le agarra. Los quiteños no tienen control de esfínteres. Qué vergüenza. Ahora menos que antes. Sí, pero todavía somos cochinos. Ayudó mucho la campaña que hizo hace 25 años de Evaristo, hace 30 años ya. La administración de Rodrigo Paz. Claro. ¿Te acuerdas que en Tokio no hay basureros? No, pero ¿qué vas a comparar con Tokio? ¿Te acuerdas que no hay basureros? No hay basureros, ¿por qué? Pero es, yo actualmente, no hay basureros. No hay basureros porque la gente seguramente guarda la basura. La que tiene cuando se chupa un caramelo, cuando se chupa un chupete, cuando pela alguna fruta. Se guarda en la cartera, se guardará en una funda, llega a la casa y bota. Es súper complicado encontrar dónde botar basura, ¿no? Es muy difícil. Y sí, suele suceder en los eventos internacionales, que es noticia que hay fotos de los japoneses después de los partidos recogiendo la basura que ellos mismos generaron. Es cierto. Es cierto. Ha habido fotos, sí. Es cierto. Y ellos recogen, terminan un partido, por ejemplo, y en el estadio ellos recogen toda la basura que botaron. Mira, te voy a decir algo. En el parque de mi barrio se implementó, y en todas las ciudades veo esos... Containers, ¿containers llaman? Containers donde tú arrojas toda la basura, ¿no es cierto? Los desperdicios, los escombros. Los abrómicos. Los abrómicos. Los abrómicos. Que también será, pero sí suena más o menos, los abrómicos. Javier, Aurelio José Dávila y compañeros. Y pusieron esos containers, creo que hay dos, tres, hay unos cinco en el parque. Y la gente asquerosa se orina, defeca. Encuentras biblios rotos, las botellas, los papeles, los cartones, la basura. Tenemos containers, Javier, pero no nos da la gana de botarlos ahí. Somos cochinos. No, somos maleducados. Somos maleducados, somos cochinos. Lo aceptamos, ¿no? A mí me suele generar malestar, por ejemplo, cuando desde las bucetas estas que trasladan a los niños. Las amarillas con negro. Yo he visto varias veces que los niños abren las ventanas de las bucetas y botan basura. ¿Pero qué les están enseñando en las escuelas, en las casas? Yo creo que sí es medio básico que tú le digas a tu hijo, ¿no? Oye, la basura no se bota en la calle. La basura se bota en el lugar que corresponde. Vea, aquí hay una situación muy buena. En Estados Unidos hay una velocidad a lo alto, pues también a lo bajo. En esta autopista de circulación, velocidad mínima, 50 por hora, por decirlo. Para que la entrada también fluya. No vayan carros de la 20 por hora. Mira lo que nos dice Santiago Ortega. Gatito, mi hermano. Desde Dunallen. Dunallen, New Jersey. Un saludo para Santiago. Y dice, Sete, ¿cómo estás? Aquí en Estados Unidos ya tú sabes. El que no maneja límite de la velocidad marcha. Un ejemplo. Primera infracción de velocidad multa y puntos a la licencia. Segunda vez multa alta y suspensión de seis meses de la licencia. Y tercera vez la multa altísima y retiro definitivo de la licencia. Ay, ay, ay. Mira, cuando las leyes son así, yo creo que la gente tiene otro proceder. Pero hay violadores en Estados Unidos. Sí, sí. Violadores de la ley manejan borrachos. Pero la pagan. Sí, pero la pagan. Pero la pagan, pues. Ah. La pagan. Acá, en cambio, había un sistema de multas implementado, ¿no? En la administración anterior. En mucho cómo llegó el actual alcalde a la posición que ocupa. Ofreciendo que iba a bajar las multas. Y hoy la gente se estaciona en donde le da la gana. En esta ciudad la gente se estaciona en donde le da la gana. En la avenida Los Chiris. Se estacionan todo el tiempo. Interrumpen la circulación vehicular. ¿Por qué somos tan salvajes? Porque queremos hacer lo que se nos antoja, somos maleducados. Pero lo de la suciedad. Lo de la suciedad. Sí somos sucios los quiteños. Ahora, mira, ¿sabes qué también afecta? Que hay mucha gente que busca en la basura. Y esa gente que busca en la basura, saca la basura de los contenedores. Y la deja ahí. Y la deja ahí. Ahora, el señor Merchan me decía que él acude a los centros comerciales a tragar chatarra. Y que la gente... ¡Ay, deja! No se comiden en ir al basurero y botar los escombros. No, no puede ser. Qué bestia. Oye, pero a la gente no le pagan por hacer resto en Japón. Les da vergüenza a estos tipos ver tanta basura en un escenario deportivo. Es cultural. No es de ver eso. No es de ver. No es de ver. En alguna reencarnación. ¿Tú alguna vez reprendiste a tus hijos, Aurelio, por botar basura? Sí. Sí, pero ¿de qué edad? De 7, 8 años. Pero si aquí en esta radio te dejan los chicles pegados debajo de la mesa. Ah, esos baños y yo tuve un día que denunciar al aire, ¿se acuerda, Robert? Las tazas sucias. Las tazas sucias. No, sí somos puercos. Llama a la telefónica. No preguntes qué puede hacer el país por ti. Pregúntate. ¿Qué puedes hacer tú por el país? Mundo Deportivo. Al servicio del deporte ecuatoriano. Amigo. Hola, Loquito. Un saludo para Aurelio. Soy Fran Ceballos. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Llamo, bueno, para dar una pequeña opinión. En realidad, todas las personas de acá en la ciudad de Quito que vivimos, tenemos, lamentablemente, no tenemos una cultura de manejo. Si bien es cierto, no puedo decirlo, Aurelio me conoce desde hace muchos años atrás, yo sí era un salvaje tal vez para manejar, pero al momento que te imponen leyes, hay que cumplirlas. Lamentablemente, aquí en esta ciudad no se las cumple. El problema es que cuando uno migra a otro país, ahí las cumplimos, porque tenemos el temor de la ley, de las multas, y como somos de extranjeros, y las leyes se cumplen en otros países, tenemos el miedo de que nos puedan poner alguna multa fuerte o prisión. Acá, lamentablemente, todo queremos que sea corrupto, todo queremos, como dicen los costes, nos dicen a nosotros que nos tapiñamos, que somos gente que hacemos las cosas escondidas. Entonces, manejamos también de esa misma forma, queremos ir a altas velocidades, pero que no nos tomen la foto, que no nos multen, y con el riesgo de que podemos ocasionar un grave accidente o matar a alguien. Lamentablemente, es algún tema cultural, y como les vuelvo a repetir, aquí en Quito, difícil correr, porque el que corre, corre el riesgo de caer en un hueco, un cráter, y de matarse, lamentablemente de matarse, o con los policías, los agentes, perdón, los agentes de tránsito, que también lamentablemente no son bien preparados ni instruidos, porque el semáforo está en rojo y te dicen adelante, y el otro carro se pasa y te pueden ocasionar hasta un grave accidente, que ha pasado, que ha pasado. Entonces, es un tema cultural que deberíamos fomentar, ustedes que llegan a masas, deberían fomentar este tema, porque si bien es cierto, como dice Aurelio, vamos a 50 kilómetros, pero va a haber un salvaje que atrás te pita y te quiere por poco bajarse a pegarte. Gracias, gracias distinguido amigo. Este fin de semana llegó la Navidad Automotores Continental, mágicos regalos para ti, aprovecha bonos de hasta 5.300 dólares, seguro sin intereses, el seguro sin intereses, matrícula gratis, además puedes estrenar tu auto hoy y pagarlo desde marzo. Infórmate más en 1-800-14-14-14 o visítanos en www.automotorescontinental.com, automotorescontinental, la casa Zebrolet, hoy le vi en automotores a la reina madre Roberto Javier, Doña Bachita. Ese momento lo mantendré por siempre, ingreso yo a Automotores Continental a firmar el contrato respectivo de compraventa de mi auto viejo y encuentro un rostro conocido, oh, Doña Bachita. Ahí me acerqué, Doa Bachita, buenas tardes, le besé la mano. ¿Cuál consiglieri? Al don, le besé la mano. Doa Bachita. Feo se oye Doña, Doa Bachita. No, y Doña Bachita, con qué generosidad, no, no, te digo la verdad. De esos momentos, como aquel en Miami. Voy a tomar el avión de regreso a Quito y le encuentro a Doña Bachita. Como en las novelas, corrí en cámara lenta. Y el abrazo interminable. No, no, la verdad, Dios le pague, Doña Bachita, yo sé por qué le digo. Pausa y regresamos. Le conocí a la hija de Carlos Vives, ¿ah? ¿No, Margarita no es San Francisco? No, Margarita no tiene hijos. Se casaron, pero no tuvieron hijos. Esa niña es puertorriqueña. La hija de Carlos Vives. Ay, ¿cómo puede haber gente tan bella, Javier? Padres bonitos, hijos bonitos. Pero qué lindura de mujer, Aurelio, qué lindura de mujer. Y posaba desnuda. Ay, Dios mío. ¿Qué haces vos de Taita? Si tu hija es preciosa y posa desnuda para playboy, Aurelio. Es difícil. En ese mundo no es difícil. No. Carlos Vives es artista. A esa gente ya nada le sorprende. Para nosotros es duro. Nosotros, ay, ay, ay. Yo no sé. Veo gente tan linda. ¿Serán tuneadas, Javier? Un gran porcentaje de mujeres son tuneadas. Esta cancioncita. Año de la canción, Aurelio. La famosa gota fría. Noventa y tres. Infaltable en las fiestas. Noventa y tres. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma. Margarita Rosa es una caleña. ¿Caleña es Margarita? Caleña, sí. Margarita Rosa. Y no tiene hijos. Qué hermosa cabellera tenía, ¿no? Póngale el café con aroma de mujer. Por favor. La voz no me gustaba. Ese cabello... Tipo Carlos Valderrama. Ensortijado. Ensortijado rubio. Qué hermoso se veía. La mujer es lindísima. Margarita Rosa es lindísima. Vea eso, Javier. No tenemos fútbol. No hay nada, Riano. No, hoy no. Ya se acaba el año. Los ingreses siguen jugando hasta el 31, juegan el 24, el 25. O dos, tres partidos por semana. No se quejan, ¿no? Que están cansados, que ya no avanzan. No, porque esa es la liga y tienen que adaptarse a la situación. ¿Tú crees que va a llegar, por ejemplo, algún técnico? Por más que se queje y no le guste. Y porque a él no le gusta más de cambiar. No, jamás. O porque algún equipo decide de los importantes que... O quiere que sea distinto. No, es una tradición en Inglaterra. Y los jugadores que quieren ganar dinero y estar en equipos importantes en Inglaterra tienen que sujetarse. Aquí eran unos... Ustedes empezaron con los lloros ahora. ¿Cómo? Ustedes empezaron con los lloros. Totalmente así es. El 2004, que ya no avanza. No, no, no. Que juegan partidos el martes, el jueves, el lunes. No fue el 2004, fue el 2010. No, pero ya... Pero en el 2009, 2009. No, antes ya se quejaban. Con Oblitas ya se quejaban. Muchos partidos. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Ecuatoriano. Y te acuerdas que querían implementar la Copa Ecuador, Aurelio, Javier. La Copa Ecuador. ¿Tú estabas a favor de la Copa Ecuador? Totalmente. No tengo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánta gente va a ir a la Copa Ecuador? Si usted hace el partido mañana, Rocafuerte de Esmeraldas. Contra Emelec. Hace partido el martillo del Turcán contra el Nacional. El Deportivo Chota contra Liga. Y el... ¿Cómo es? El Barcelona de Chone contra Barcelona Guayaquil. Cuatro estadios llenos. ¿Cómo? Cuatro estadios llenos. Pero en Esmeraldas, en Chone. ¿Y aquí? ¿Aquí qué? ¿Qué tal la Copa Ecuador? No hay talicio. Fue un invento para tumbar a Chiriboga eso. No, no, no. ¿Qué tiene que ver eso? Claro. ¿Qué decían? Si yo tengo claro, yo tengo claro alguna vez haber conversado con el jefe de logística de la Federación Cotidaria del Fútbol y él era abiertamente proclive esa idea. No tuvo nada que ver con Chiriboga. No es que en un país con una tradición futbolística donde el torneo local tiene problemas para congregar gente va a estar metiendo un torneo más. La Copa Ecuador, más gastos, Aurelio. ¿Quién va a financiar la Copa Ecuador? ¿Y qué? ¿Para que terminen compitiendo los cuatro toda la vida? Para ello. En Argentina se pueden dar el lujo de hacer un torneo así donde, por ejemplo, Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza juegan en Salta y se llenan el estadio. Y juegan un martes. Una vez con Merchan estaba viendo aquí un martes, jugaba Belgrano, Atlanta, en alguna ciudad neutral, ya no lo está. Pero en Argentina donde sí tiene una cultura de esto. Una tradición. En Brasil, en Brasil, desde que se abrió la posibilidad de que los clubes que jugaban a Libertadores puedan jugar la Copa de Brasil, que antes no podían. Antes los clubes que jugaban a Libertadores no podían jugar Copa Brasil. Desde que se abrió los clubes no pusieron ningún reparo y jugaron. Por eso, Flamengo cerró la temporada jugando 83 partidos oficiales. Gremio jugó como 72 partidos oficiales. ¿Y eso haces aquí, Aurelio? No. No. Si aquí con 40 ya se mueren. Aquí ya. Con movritas comenzaron las quejas. Barcelona, ¿cuántos jugó, Javier? ¿Jugó los de Libertadores? ¿Cuántos fueron a la final? ¿Sumaron los 44 al torneo regular? Fueron, en la fase de grupos de Copa Libertadores de América, 6. Más 6 de... 50, 52, 50, no, 56 partidos. Barcelona jugó 56 y según el técnico Barcelona ese ha sido el gran problema por lo cual ellos no han podido hacer una buena campaña en orden local. Entonces. Acá es de, acá es... Y aquí, y aquí, y aquí, olvídate, poner reservas, poner juveniles, ¿cómo así? Pero eso sí, queremos que surjan jugadores, ¿no? Javier Omar Ceballos, queremos... Hay que dar oportunidad a los jóvenes. ¿Qué es lo más fácil? Juvenil en cancha. Cuando los equipos que participan en Copa Libertadores de América, y que son tan grandes, ¿no? Se llenan la boca de que somos grandes. MLE, que es el campeón de los diferidos, por ejemplo. Por ejemplo, ya. No difieran partidos, Aurelio. Promocionemos jóvenes. Esa es la gran oportunidad. O sea, empiecen por... Tú estás conmigo, yo lo sé. Sí, ¿por dónde va a promocionar jóvenes? ¿En la final de mañana, del domingo? No, es que la final ya está fuera del calendario. No, 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 no la final. A ver, Luis Miguel. No la final. Pero la fecha 12. Luis Miguel. De la segunda etapa. En vez de venir a jugar contra Macará, pon a jugar. Pues ya, ok. ¿Pon cuantos? Entonces, serán cuatro equipos en el año que pueden poner en dos partidos jóvenes. ¿Por qué no hace la Copa Ecuador y ponga jóvenes? No se trata de meter once jóvenes, no. Pones unos cinco guambras, pones unos seis veteranos, pero lógico. Si la nómina es de treinta. Ya, pero la Copa... Ya, yo me pregunto, la Copa Ecuador, ¿con qué fin? Con el fin de competir, de sacar jugadores jóvenes, ¿con qué motivación? Para los clubes que participan. ¿Y con qué auspiciantes? Claro, el clasificar a un torneo internacional, por ejemplo, a la Copa Sudamericana. Debe tener también algún tipo de motivación. El campeón de la Copa Argentina clasifica a la Copa Sudamericana. Le vas a dar una clasificación a nivel internacional, el de la Copa Ecuador. Sí. ¿Y cuántos equipos, honestamente, cuántos equipos de la primera división podrían generar interés en el supuesto de que jugaran en Pelileo ya? Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Vos crees que un partido? Pero si, por ejemplo, Fuerza Amarilla frente a un equipo de Pelileo. El Chacaritas, pues. Ya, el Chacaritas. ¿Quién va a ir Fuerza Amarilla a Chacaritas? El tema sí es como para analizarlo. Esa es una realidad diferente a la de Argentina. Sí, sí, a ver, pero si tú haces una organización total, tal que una especie de cooperativismo en cuanto a taquillas, porque sabemos que Barcelona Nacional liga en ciertos lugares Deportivo Cuenca y Emelec son los que van a ser en el estadio. Entonces, el día de mañana, la Copa Ecuador generó en taquilla 200 mil dólares en un mes, por cierto. Ok, hagamos una tabla para repartir eso. Que todos sean beneficiarios. Si no, lo que vos dices es cierto. ¿Quién ha ganado la Copa Argentina en los últimos años? Lanús. Ganó a River. River ganó ahora. River ganó ahora. No ha ganado ningún equipo fuera del gran ámbito. Exactamente. Exactamente. La Copa Ecuador irá a transmitir la Copa de ejemplo. Usted en Tucumán, ¿cuánta gente fue para la final de River Tucumán? Estadio repleto, pues. No, la final no fue en Tucumán, fue en cancha neutral. Siempre se juega en cancha neutral. O en semifinales. Pero en Quito. No, 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 nunca hay local visitante. No, si hay, pues, en semifinales no. No, no, no. Merchan. No, 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 no. No hay, no hay, no hay, no hay. Esa es una de las características del torneo, la cancha neutral. La Copa Argentina se juega, la Copa Argentina se juega en cancha neutral. ¿Solo la final, Esteban? No, toda la Copa se juega en cancha neutral. ¿Ah, sí? Y creo yo el principal atractivo que tiene ese torneo. Ahora, Chacaritas, Barcelona en el Estadio de Pelileo. ¿Cuánta gente entra en el Estadio de Pelileo? ¿Ciete, ocho mil personas? ¿Eso es atractivo? No. ¿Entonces qué sugieres? Nada. No. Como estamos, fortalezcamos el campeonato ecuatoriano y las inferiores. ¿Sabes cuál es que es más importante que hacer Copa Ecuador? Sería de diez equipos. Por ahí empieza todo. Para nada, Esteban. ¿Por qué? No, no se está bien. No, no se está bien. Diez es muy poco. Pero si no están viendo, ¿cómo sobran dos? Tú tienes razón que hay dos equipos de más en la práctica. Hay dos equipos de más. Pero un campeonatito con doce ya suena más o menos. Y hoy más, si me quitan a Serie B, subo a dieciséis. Si me quitan a Serie B. Pero yo digo, un campeonato con dos equipos, ¿para qué? Para que dos de esos doce estén en agosto, estén en esa condición de deberles a los jugadores, a los técnicos, de tener lugares en donde entrenar. Te hago una pregunta. ¿Para la Liga de Deportivos, qué más negocio? ¿La Serie A o la Serie B? ¿Para el Deportivo? ¿Para el mismo Aucas? ¿Dónde da más gente? ¿En la Serie A o en la Serie B? No, no, no. Normalmente hablando. No, olvídate. ¿Cómo que no olvídate? Para cualquiera es más negocio jugar en la Serie A por la simple y sencilla razón que los derechos de televisión, que son el principal ingreso de la mayoría de clubes, se disparan en la Serie A, pues. Esteban, ¿cuántas? Es obvio. La taquiza es un rubro. Aurelio, la taquiza para cualquier equipo del fútbol ecuatoriano es un rubro mínimo. Derechos de televisión. Me dejas hablar. ¿Cuánta gente va a ver la Liga de Deportivo de Deportivo de la Serie B? ¿Tú sabes? Aurelio, te estoy diciendo que los derechos de televisión son el rubro principal de ingresos en los equipos del fútbol ecuatoriano. Hay equipos de la Serie B que manejan su presupuesto hasta en un 75% con ingresos de televisión. ¿Qué tiene que ver las taquizas? Ah, salvo, claro, el partido que juegas contra Barcelona, que ese es el único partido con taquizas. O sea, el único partido que te asegura taquilla buena y ni así a veces, en Serie A es el de Barcelona. Con el resto de equipos, no. Lo de la taquizas es totalmente distinto. Es el tema de derechos de televisión. Te hago una pregunta, Esteban. Ya te escuché. ¿Cuánta gente pagó boleto este año por ir a la Liga de Deportivo de la Serie B? ¿O cuánta gente pagó boleto por ir a ver a la OCA en la Serie B este año? Ya, te estoy indicando. No, 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 con usted me pregunta, por favor. Ok, entonces. No, no, no. No, pero ¿dónde quieres llegar, Aurelio? No, es que no, 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 no tiene nada que ver. A ver, vos, un equipo como Liga de Deportivo de la Serie B, gana derecho de televisión, ¿cuánto recibe? ¿Está haciendo 50 mil dólares en la Serie B? ¿O la hace 50 mil? 150 mil. Sí, ya. Ahora, en Serie A, un equipo como Liga de Deportivo recibirá, en mejor caso, un millón de dólares. No, no creo tanto, pero bueno, ya, supongamos que sí. Es simple matemática. Ajá. 800 mil de diferencia. Ya, ya. Si juegamos 20 partidos al año de local, para ser en números redondos, 800 mil para 20 son 40 mil dólares por partido. Ajá. Si en la Serie A, como estás último, penúltimo, te van 2 mil personas, y en la Serie B te van 8 mil personas, que no dice el Esteban Buen. No van, no van, es que no van 8 mil personas. Si van, si van, Esteban. Tú mismo tienes asistencia. No, yo no tengo la Serie B, te puedo sacar. Porque tú dices que no. Segunda cosa. En la Serie B hay asistencias de 200, 300 personas. Bueno, igual a la C, o te lo digo, a lo que diga Portobejo. A mí sí me parece que, solo te digo algo, Aurelio, a mí sí me parece que equipos de la Serie B tienen mayores posibilidades de mantenerse en esa categoría que en la Serie A. Correcto. Porque los niveles de inversión no son muchos. Exactamente, pues. Ahí sí te puedes marcar una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la asistencia de público. ¿Cuánto les pagas a los jugadores? 800 dólares. No pagarás cifras muy altas. Exactamente. Y si te va la gente en un número aceptable, sí puedes hacer una diferencia económica. Y por eso hubieron equipos, y este año hubieron dos equipos, que pusieron frenos o ascenso a la Serie A. Porque se dieron cuenta que no era negocio y era la Serie A. O sea, hay que hacer una Serie B sin ascenso. No era negocio la Serie A. No, no era negocio. Y vos sabes, está muy bien, River Ecuador, se demoró tres años en subir. Pero no porque no podía, tenía equipo. No tenía presupuesto para la Serie A. Yo sí estoy contigo en parte, Aurelio. A mí me parece que no es negocio, está bien, pero ¿sabes qué? En el rato que tú quites la Serie B y hay una sola Serie A, va a haber mejor nivel. En eso yo no comparto, ¿sabes por qué? Porque el mercado no da para tantos equipos. No hay auspiciantes. No hay auspiciantes. Es verdad. La dificultad mayor está en financiar un equipo para la Serie A. Ahí es cuando tienes que empezar a pagar, ya no de a mil, de a mil quinientos. Tienes que empezar a pagar de cinco o seis mil dólares, por supuesto. El problema es que no encuentras auspiciantes. No encuentras auspiciantes. El mercado no está para dieciséis equipos. Y tampoco es un número exagerado de equipos. Mira, lo que sí es necesario es hacer un replanteo del ascenso en el país. Eso sí me parece que es algo prioritario, pero no lo van a hacer jamás. Ya. Ahora, si lo que dice el Aurelio es verdad en el sentido de que es mejor tener equipo en la B y no en la A, estamos hablando de una competencia absolutamente desvirtuada. O sea, no tiene sentido seguir así. O sea, ¿cómo puede ser posible que eso, en el caso que sea cierto, sea verdad? ¿Qué cosa? O sea, a jugar de esa manera. O sea, estamos hablando de que hay un sistema de fútbol profesional totalmente corrupto en el sentido de su razón de ser, de su estructura, de su forma. O sea, está muerto. La CUP, cuatro. Está muerto. O sea, ¿qué sentido? Entonces, resulta que es mejor que el equipo esté en la B y que en la A. Pero es que Esteban, 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 yo no puede ser cierto. Esteban, hay equipos que es así. Qué pena que sea así. Sí, es así. ¿No es así, Esteban? Yo no sé, a mí no me consta. ¿No te consta? No, no. Yo no puedo inferir. Yo no puedo inferir. Entonces, Esteban, revisa tal la posición de voz de equipos que en las primeras treinta y cinco, treinta y dos fechas están punteros. Déjame terminar. Están terminando arriba y de pronto llega un bajón. Bueno, ve, si tú estás en capacidad de inferir eso, yo te respeto, yo no tengo las pruebas necesarias para decir eso, que a mí me parece gravísimo que sea así. O sea, estamos hablando de un sistema de competición que está colapsado. Pero sostenerse para algunos equipos en la Serie A es muy difícil. Exactamente. Porque mi conformismo me da a invertir, voy a dar números irreales, por si acaso, 500 mil dólares al año, bueno, no, 800 mil en la Serie B, y sacar 900 mil y ganar 100 mil dólares. En la Serie A, si no invierto dos y medio, pierdo lo poco que invertí, pues. Pero entonces, Aurelio, bajo ese concepto, deberían más bien ser menos los equipos en la Serie A. No, 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 no. Y tú tienes 16 equipos en la Serie A, y no hay Serie B, y no hay televisión ni para Según ni para nada. Obligas tú a esa gente de Puerto Viejo, de Quevedo, de Asogues, de Loja, de Imbabura, a armar equipos. O para ganar plata, o para quedarte ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay provincias en las cuales no consigues auspicios importantes. No los consigues. Loja. Loja, por ejemplo. Bolívar. Como dato nomás, ¿sabes cuántos equipos cumplieron con presentación de licencia este año? Diez. Dieciséis, ¿qué sentido? Porque, ¿de seis se exigió, pues? No, 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 no se exigió diez, no, no se exigió. O sea, estaba abierta la puerta para que los clubes que estaban en Serie A cumplan. Y dos, que sabemos quiénes fueron, que precisamente somos que, oh casualidad, se adhieron. No pudieron cumplir con eso. Porque no interesa. Pero es que, mira, es tan sencillo como esto para mí. ¿Cuánto puede conseguir la Liga de Loja, en Loja? ¿Cuánto puede conseguir? ¿Un presupuesto de cuánto puede financiar? ¿Podrá financiar un presupuesto? Ojo, que no tiene quien le compite en Loja. Es la Liga de Loja y nadie más. ¿Un presupuesto de tres podrá financiar? ¿De tres millones? Jugando en la Serie A. Es muy difícil. Pero si no pagan desde marzo. Por eso te digo, ya no puedes financiar un presupuesto de tres, Aurelio. Si no puedes hacerlo, ¿cómo vas a poder competir en la Serie A con presupuestos que son de quince, de doce, de trece millones? Pero de cuatro equipos. Sí, sí, lo que pasa... Tres, perdón. Ya, pero hay otros presupuestos que están por encima de eso. El ejemplo de Loja, que conozco muy bien, situación real de fútbol, tanto por mi amistad con el expresidente, por la asociación de mi hermano, ¿sí? Lo que pasa es que en estas ciudades únicas, equipos únicos, lamentablemente, o como lamentablemente, politiza el fútbol. El fútbol se politiza, lamentablemente. Entonces, el anterior que manejaba la Liga de Loja, eligió Jaime Villavicencio. Mientras estuvo un alcalde a fin, él salía. Salía, por eso trajo a Guinaga, le trajo a Quima, le trajo de técnico a un medio importante. ¿A Vélez? A Paul Vélez. Al huevo Torresani le contrató. Exacto, técnico importante. Lamentablemente para él. Vino a un alcalde con otra tendencia política, que no le pudo ayudar. Chao el equipo. Chao el equipo. Pero es que no se puede sostener. También se lanzó a la alcaldía. Claro, pero es que no se puede sostener, Aurelio. ¿De qué depende? De la ayuda del poder político. Entonces, no esté en la capacidad de sostenerse como debería sostenerse un club. En base a la aporte de la empresa privada. No hay aporte de la empresa privada. En Loja. Mira, si quisieran en Esmeraldas, todo el mundo habla. ¿Y por qué no tiene fútbol profesional Esmeraldas? ¿Por qué no hay respaldo de la empresa privada? Es una provincia tan pobre. A Esmeraldas la competitividad en primera categoría le duró un año. Pero si Esmeraldas no tienen ni agua. Exactamente. Ya, pero ¿cómo se sostiene entonces? ¿Qué empresa importante va a respaldar a un equipo en Esmeraldas? Tres empresas lojanas importantes que un equipo bien organizado te mete en plata. La fábrica de condimentos, 12 millones. Bueno, que han estado, ¿no? Pensé que ibas a decir la fábrica de plásticos, Carlos. El banco que lleva el nombre de la ciudad. Ya estuvo. Pero como se politizó el tema, y el municipio y o prefectura. Aurelio, pero no son... La azucarera Monterrey te pone plata. Ya, pero... La UTPL, ¿cuánto invierte la UTPL? En publicidad, ya. Me imagino que mucha plata. Si vos le haces un buen proyecto, le haces un buen proyecto, te va a invertir en el equipo. Pero mira, has mencionado empresas que ya han apoyado a la Liga de Loja. Sí. O sea, han estado. El banco que mencionas ha estado. Creo que es auspiciante todavía la empresa esta de condimentos, que es una empresa muy importante, muy fuerte. Pero no le entregarán a la Liga de Loja cantidades significativas. O sea, el auspicio será un auspicio consecuente con la provincia, con el interés. Pero mucha plata no le van a meter. No le van a meter porque entienden que el campo de acción no es mayor, pues, en la provincia de Loja. Dos equipos es lo ideal. Yo creo que diez. Pero en la práctica, es diez. Es diez, estoy consciente de eso. Pero un campeonato con diez es poco. Es poco. Un campeonato debería tener mínimo dos equipos. Mira, ¿sabes cuándo? Dieciséis en el Ecuador, no. ¿Sabes cuándo hubiera tenido sentido lo de las licencias que lo han hecho, no? Pero, ¿sabes cuándo hubiera tenido sentido con las licencias? El rato en que solamente equipos con licencia podían optar por un puesto en primera categoría. Hay que abrir plazas que los clubes deben cumplir con requisitos para poderlas formar. Bueno, pues, ¿qué sentido tiene, con todo cariño y con todo respeto? Porque hay mucha gente que nos oye allá. ¿Qué sentido tiene que Puerto Quito esté en primera categoría? Tengo una pregunta. Y me van a decir, es que hay turismo. No, no, no. ¿Qué sentido tiene? Puerto Quito no tiene estadio para jugar. Tengo una pregunta, Esteban. Bueno, el caso de aquí, nuestro, de Cantón Vecino. Porque un equipo es exitoso en la parte del manejo económico, infraestructura, todo eso. Y otro equipo tuvo que cambiar de dueño a los seis meses de haciendo la primera. Porque Independiente tiene un modelo. ¡Eh! Si el día de mañana tú haces un modelo como Independiente, en Loja, en Puerto Viejo, en Quevedo. ¿Tú haces un modelo como Independiente en Loja? No. Esto es Ecuador. Ah, no hay cómo ya. No hay cómo, es que no se ha podido. En un siglo no se ha podido. Bueno, y sabemos claros también. ¿Ah? Quien maneja Independiente es una persona muy poderosa. Es un magnate. Es una persona muy poderosa que tiene unos contactos que... ¿Vos decís que en Loja, en Loja, en Loja, pueden hacer eso a escarles en Loja, que es un 25 millones de presupuesto? Pero si los dueños... Pero si los dueños... Si los dueños de la constructora lojana, transnacional, ecuatoriana, que opera en países de Centroamérica, se hacían derrogar para poner una manga de publicidad. Porque no había un proyecto serio, justamente, Esteban. Porque no había un proyecto serio. El Nacional no tiene un proyecto serio. Y tienen que regalar la parte de la camiseta de un banco por 500 mil dólares. Pero es que un proyecto serio, ¿qué implica? ¿Qué es un proyecto serio? Un proyecto serio debería ser estadio. Un estadio, ¿no? Con una capacidad, qué sé yo, para empezar de 5 mil personas. Un complejo deportivo. O sea, en base a eso, es que a lo mejor llegue al gran respaldo de la empresa privada. Pero me parece que en Loja no está en la capacidad de hacerlo. Y en la mayoría de provincias del país, lo de Independiente sí es un caso especial, por su proyecto. Pero también por la persona que está al frente. Es un tipo muy... Una persona muy poderosa, con unos contactos, pero tremendos. Que te puede conseguir auspiciantes, pero en un abrir y cerrar de ojos. Yo te pongo otro ejemplo. ¿Por qué ex-directivos de fútbol y empresarios de fútbol compran equipos de fútbol? Aurelio, pero ese es otro fin. No, no, no. Parte del negocio. Sí, pero ahí tienen... Pero es que los que tienen, los empresarios que tienen, no tienen como el objetivo de llegar a la Serie A. No, no, a la CDB. Ellos tienen como objetivo... A la CDB. ¿Sabes cuál es el objetivo? Digámoslo con claridad. Hacer legal una situación que no siempre es legal. Eso es lo que... Para eso sirven los equipos. Para eso compran los equipos. No porque ellos quieran llegar a la Serie A o tengan un proyecto. Lo que ellos quieren es utilizar el nombre de un equipo, como se llame este, para registrar a los jugadores. Jugadores que quedan libres. Que ellos se convierten en propietarios y los registran en ese club para hacer un manejo legal, para darle forma legal a una situación que no es tal. Eso es todo. Por eso compran equipos en segunda categoría. En este Aurelio, un proyecto serio en Lojas. En Guaranda también hagamos un proyecto serio. ¿Usted cree que no es negocio? En Ibarra hagamos un proyecto serio. En Esmeralda, donde fluye la riqueza del país. ¿Usted cree que solo el Independiente va a ser un proyecto serio? ¿Nadie más? ¿El qué? Independiente y nadie más. ¿Nadie más? Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Yo, Vallejo, Javier Mazó, que están de farra, se van de farándula. Hay que saludos para ellos, ¿ah? Oye, ya dejen de beber, oye. Ya dejen de beber, por favor. ¿Dónde se acaba diciembre? 14, todavía faltan 17 días a que se acabe diciembre. ¿Qué están celebrando ahora? ¿Quiénes? Los brothers. ¿Qué decís? El 14 de diciembre, quincena. Oye, Aurelio, hoy es un aniversario de ese partido, el Nacho Liga, ¿no? Con el que hay Vuelta Olímpica, el 2003. ¿Cuándo? No, no hay... Ah, no, no, no te mide el... Vuelta Olímpica, pues. No, pero no te mide el marcador electrónico de Liga, 2005. No, 2005, pues. Por el 14 de diciembre. Claro. Mira, mira, tú sí, sí, Aurelio, sí. El 14 de diciembre, 2005, Liga inaugura el marcador electrónico. Estrena, no inaugura, estrena. Estrena, perdón. Y les fuimos haciendo la casita, Chucho Benítez con 19 años, ve. Le hizo dos goles, el otro fue de Mario David. Me acuerdo que el otro gol del Pato Urrutia, Arco Norte, de Cabeza, y con eso Liga empieza ganando. El estadio casi se llena, ¿no? ¿Qué, qué, qué...? No, el 25.000. No, no, tuvimos más. Yo también estuve, pues. Yo transmití ese partido. Y yo sabía que ganando ahí éramos campeones. Pero no. Pero jamás se darán a Vuelta Olímpica en Casablanca, jamás. No hables así, no ves el MLE. ¿Ustedes, digo? No, tranquilo, falta todavía, falta. ¿Cuándo? El mundo no se acaba el próximo año. Ya, ya, ya. ¿Ustedes creen que el mundo se acabe el otro año? Falta largo. El MLE ya se dio la Vuelta Olímpica. Claro, pero el MLE fue venganza. Nosotros también nos daremos. ¿En el marcador electrónico les ganaron? Prácticamente con ese triunfo. No, 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 no. Aurelio, si no se le ganaba a Liga, no había la corona. Se le ganó. ¿Hubo Vuelta Olímpica? No, no hubo Vuelta Olímpica. Pero ese era el partido clave. Ganarle a Liga en Casablanca. Yo estuve esa noche ahí. Cuando se consagra de crack Chucho Benítez. De crack. En 2005, el 3-1, pues. Oiga. ¿Fue el marcador ahí? Claro, el marcador electrónico. Oiga. Diecinueve años tenía. ¿Cuántos partidos más jugaron para darse a Vuelta Olímpica? Dos. Entonces, casi nos daban. No, no. Estaba que ganarle a Liga. Sí. Sería un equipo fuerte. Sí. Entonces, fue un partido más, ya. Un partido cualquiera que se ganó. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando le ganamos a la Liga 3-1? En Casablanca. 2005. Ya. Marcador electrónico. El nacional. Yo sabía que íbamos a ser campeones ganando ahí, pues. Después vino el llenazo más impresionante en la historia del sur de Quito. Ni los conciertos de rock, ni los festivales chicheros pudieron superar, Javier. Ni los conciertos del economista pudieron superar 20.000 personas adentro, 20.000 afuera, Aurelio. No, no, miento. No, no, no. 20.000 afuera. ¿Qué está copiando a la Ucas de Quito ya? Sí, 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 sí. Oye, pero ¿qué es el nazo? Era rojo el estadio, ¿no? Era rojo. Ahí le ganamos al Aucas 4-1 fue. Se hace un gol, Quiroz. Zapatazo. Justo te iba a decir. Yo lo que me acuerdo, lo que más... Zapatazo. Lo que más recuerdo de ese partido es el gol de Quiroz. Lo marcó en el arco sur del estadio de la Ucas. Y los dichas desaparecieron. 23.376 boletos vendidos al Partido Liga Nacional. 23.000 más los super-hichas, los mega-hichas. ¿Cuánto es? 30. 30. ¿Qué capacidad tiene ese estadio? 32. 40. No, Aurelio. Con los super-hichas, mega-hichas. 32.000 cómodos. No, 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 no. ¿Qué aforo tiene Casablanca? ¿Con hichas cómodamente sentados? No, 40 no tiene. Con suiz, con todo claro. Según el dato de la federación, ese es el aforo. Según el dato de la federación, no tiene el futuro. Claro, con suiz, con todo claro. Son como 40.000 personas. Antes del Olímpico Atahualpa, no. Pero por eso, por eso pudo jugarse el final de Libertadores. Y el Nacho te metió, te llenó el estadio Chichogallo, ¿no? Y después con el Barcelona, en la noche, llovió esa noche. Ya con la vuelta olímpica. Metimos a Aurelio 100.000 personas en una semana. Y toda esa hinchada desapareció del mapa. Yo estuve en Río Bamba, en 2006. Ríos de gente, ríos de automóviles. Las caravanas a Aurelio se dan. Toda esa hinchada murió. Se cambió al Independiente del Valle. Se fue al Barcelona. Se fue a la Liga Deportiva Universitaria. Qué lindo equipo tenía el Nachito, ¿no? Qué lindo equipo tenía el Nachito. 14 de diciembre del 2005. Y el 14 de diciembre del 2003, otra vez Liga Nacional. Vuelta olímpica. Ney Cerreasco. Y su celebración que pensamos que era... Yucaso. Yucaso. Pero ha sido... Sangre de campeones. Sangre de campeones. Ese partido estaba uno a uno, Javier. Y hay una pelota dividida. Antonio Valencia con el... Con el... Alex Escobar. Alex Escobar. Le expulsaron a Antonio y se acabó el partido. Ganó Liga. Pero el hinche nacional no llora ni se quiere ese tipo de... 41.000 personas en la foro de Rodrigo Paz. Dice Patricio Palau Duarte. Sí, 41. O sea, para jugar al final de Libertadores tiene que tener un aforo mínimo. Creo que es de 35.000 si no... Pero no solo eso. Si no, por ejemplo, el estadio puede tener un aforo menor a lo que establece la confederación. Si este estadio ha sido utilizado para... Eliminatorias. Eliminatorias. Eso ya le da la categoría para ser escenario de una final de Copa Libertadores de América. Qué pereza llenar esto, ¿no? Qué bestia. No sé qué. Voy a pagar a alguien, oye, para que me haga. Qué bestia. Qué feo. Y qué pasa si no haces esto. El 30% de tu salario te corta. Debe haber algún tipo de sanción. Pero son unas sanciones bien desproporcionadas. 30% de los ingresos en el año, verás. Tipo supercom. El Nacho empataba uno, uno, brother. Antonio Valencia era peladito. Tenía 17 años. Choca con el... Como el Alexander era pequeñito y medio gordito. Salió volando. Banquillo. Es lo que sancionó el árbitro. Le expulsan al Antonio. Y ahí dije yo, se acabó. ¿Quién hizo el gol de Nacional? No fue Chalán. Déjeme reviso. ¿En qué año de usted? 2003. Déjeme revisar, señor Valdeón. Oye, ya... Es la época de esos partidos de Sudamericana. 2005-2006. En 2005 nos ganó Liga y en 2006 el Nacional. Ahí no dice... Ahí no cuenta la verdad, no le conviene, ¿no? ¿Cuál fue la verdad? A no ser la verdad. ¿Cuál? Ahí ya, investigue. Bueno, pero el Nacional se convirtió en un rival en aquella época. No quiero hablar de temer, porque no creo que corresponde. Pero de mucho respeto para Liga. O sea, el Nacional visitaba la Casa Blanca... Y el respeto, señor Valdeón. Y el asunto era... No, te ganaban, pero sudando la gota gruesa. El asunto era complicado para Liga. Lo fue durante... Para el Nacho era más complicado todavía. Durante esa época. Para el Nacho era más complicado todavía. Félix Borges, el autor del gol. Félix Borges, sí. Es verdad, Félix Borges. Félix Borges era el jovencito también. No, tenía que equipar... Cristian Lara. Estaba el diablo... Mario David. Jorge Guagua, pelado. 21 años. Hasta ahora fue el Jorge. Carlitos Castro, que... Beru Almeida le adoraba a Carlos Castro. Estaba el viejo Guagua. El Omar. Castillo segundo Alejandro. Alejandro. Otilino Tenorio Antonio Valencia. No se ha desrepetido, hermano. Ya. Sin embargo, en estos últimos años le hemos puesto un stop a Liga, ¿no? El general Manjarres pasará la historia por haberle ganado a la mayoría de partidos a Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Bueno, ha coincidido que ha sido un momento este último. Malo, malo, malo de Liga. Claro, Liga no ha tenido un nivel competitivo importante. Y eso también ha influido para que el Nacional pueda de alguna manera equiparar, ¿no? En el Nacional Futbolístico, me refiero. Es decir, entre mediocres le ha pasado el Nacional. Según el reglamento de la Conebol, un estadio con aforo mínimo para 40 mil personas para partidos de final de Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Pero te decía, si el estadio no tiene, porque el Atahualpa no tiene la capacidad. El Atahualpa no es un estadio para 40 mil personas. Tienes razón. Y en el Atahualpa, por ejemplo, o a la Atahualpa se le considera el hecho de que es un estadio donde se juegan eliminatorias. Y ese factor ya le permitiría recibir una final de Copa Libertadores de América. Nos vamos. Este programa estuvo con ustedes gracias al auspicio del Economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida. Con el Renault vive más allá de la emoción de la Navidad. Alcaldía de Quito modernizados para mejorar la movilidad de los quiteños. Juntos trabajamos para vivir mejor. Anda, centros de servicio multimarcas del Grupo Maveza. Felicidades, buenas noches. Que viva Puerto Rico.